Desde la plazoleta de la gobernación del departamento del Cesar les presento una nueva edición de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que conduzca al paradero de los responsables del atraco a mano armada que sufrió la joyería del valle la mañana de ayer, ubicada en pleno centro de la ciudad. Gracias a la información oportuna de nuestros ciudadanos hemos podido identificarnos y en ese momento estamos esperando las órdenes de captura para inmediatamente en estos días dar un resultado contundente y de esta manera sacar de circulación a estos delincuentes. Hasta la morgue de medicina legal fue trasladado el cuerpo de Francisco Javier Pérez Molina de 45 años quien falleció la noche de ayer al colisionar contra un taxi cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta por la avenida Los Militares de Valledupar. Se conoció que el oxizo laboraba en una funeraria de esta ciudad. Hace tiempo, hace 5 años, yo lo conocí en mi empresa y desde que llegó mostró la calidad de persona que era y excelente, buen trabajador, buen esposo, excelente papá, incluso el hijo juega en Valledupar Fútbol Club, peladito, 14 años, excelente, con su hijo para arriba y para abajo en las prácticas. La gobernación del Cesar y la alcaldía de Chiriguaná ofrecen hasta 25 millones de pesos de recompensa por quien brinda información que permita capturar a los responsables de la muerte de Jorge Naín Hernández, instructor de Tambora, quien fue asesinado en medio de un asalto en dicha municipalidad. Y dar con la captura a nivel del municipio de Chiriguaná y alrededor del centro del departamento donde se presume que los bandidos se encuentran. La administración departamental en conjunto con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación entregaron en Aguachica 760 computadores para educar, para así garantizar la conectividad, calidad y cobertura de la educación en siete municipios del sur del departamento. Se han gestionado más de 5.300 computadores para el departamento del Cesar y hoy se hace entrega oficial de 760 computadores en siete municipios. ¿Alguna vez se ha preguntado cuáles son los derechos patrimoniales a los que accede un compañero o compañera sentimental que está unida a una persona que estuvo casada y que en la actualidad no lo ha disuelto? Un experto en derecho le responde. En la práctica muchos jueces negaban esa sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes indicando que mientras el anterior cónyuge no se hubiese separado no habría posibilidad de existir una sociedad. La corte recientemente en una postura digamos que novedosa acaba de decir que aunque no se haya divorciado, si no mantiene ninguna convivencia con el anterior matrimonio, podríamos hablar de que puede darse una sociedad patrimonial entre compañeros o compañeras permanentes. Al parecer dos hermanos de 19 y 22 años serán los responsables del crimen de Juan David Rincones Ríos, de 21 años, asesinado a piedras el pasado lunes 1 de noviembre en el corregimiento de Medialuna, jurisdicción de San Diego, muerte que tiene conmocionados a los habitantes de dicha población. Las autoridades capturaron en Fundación Magdalena a Jason Andrés Ramírez Morales, de 27 años, resulto sicario señalado de asesinar a dos personas en Valledupar mientras cumplía una pena con detención domiciliaria por diferentes delitos. Las víctimas fueron Víctor Alejandro Torres Zúñiga, asesinado el 28 de marzo en Invasión Altos de Pimienta, y José Alfredo Ramos Meléndez, asesinado el 22 de agosto frente a la urbanización Lorenzo Morales de Valledupar cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta junto a su compañera sentimental. Este último hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. El Rey de Reyes, el acordeonero Alfredo Gutiérrez, se quejó en las redes sociales por el mal servicio de una clínica de la capital del país. Me trataron como un perro, como un... bueno, ¿qué tal que fuera EPS? ¿Y eso qué es eso? ¡Felicina prepagada! Feliz y agradecido se encuentra el artista vallenato Osman Pérez tras su nominación al Grammy en la categoría Cumbia Vallenato por su álbum Noches de Serenata. Primera vez que presentan más de 70 producciones a consideración de la academia y que nosotros nos hayan escogido, pues es un orgullo impresionante porque trabajamos mucho en esta producción. Sus ojos están ausentes cuando me miran. Cuánto viene a por saber lo que está pensando. Yo estaba en Medellín, genio, en su casa. Grabamos en sala, en clóset, en nada. No necesitas irte para hacerme falta.